muy buenas a youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 5 táctica continuamos estamos en la misión 28 haz que harina llegue al objetivo requerimiento de victoria y vamos con makoto y morgana en este en esta misión haz que harina llegue al objetivo tenemos que salvar a esos ciudadanos que están misioneros suelta y parece que no tenemos los botones parece que no tenemos botones voy a empujarlo voy a llegar con herina por lo tanto morgana para este valle vamos que nos ha quedado justo en el botón permite avanzar y ¿De acuerdo? ¡Makoto! ¡Makoto va mejor de... Estoy empujando de ahí. Vamos a ver qué hacen. Tienen que protegerla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! Se le ha cerrado la puerta, Irina, tío. Espérate, espérate. ¡Vamos! 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 ¿Qué puede pasar por aquí, tío? ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Pero lo voy a hacer! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! A las puertas rojas... Esto es una parroquia. ¡Vamos! 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 ¿Dónde tenemos que llegar? Tenemos botón rojo... Azul... Yo te voy a dejar los otros allí todo el rato en el botón... Y debo el botón azul... ¡Jajajajaj! Aquí no hay botón... Botón rojo... Hay estas puertas... ¡Vamos! Podemos bajar uno aquí... ¡Suscríbete! 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 ¡Ticlo es el que está listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un saludo! ¡Es un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Qué carga de ser! ¡Me renta! ¡Me renta! ¡Me renta bastante! ¡Logro! ¡Inergia con estilo! ¡Me parece que es combinado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parecen más! ¡Vamos allá! ¡Azul! ¡Persona! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Persona! 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 ¡Vamos! ¡Te dañame! ¡No puedo! ¡Persona! ¡Es que ir a un estado grande! ¡Pero ir a la puerta! ¡Pero ir a la puerta! ¡Pero ir a la puerta de la puerta! ¡Pero ir a la puerta de la puerta! ¡Es que ir a la puerta de la puerta de la puerta! ¡Escidís en estos dos! ¡Makoto está en el sitio que no puede hacer nada! y ya no voy a hacer nada o dejar que venga ese hacia ella para que no ataque a heridas no más se lo voy a hacer más pero cuantas las han metido venga futaba eso a herina herina tengo que abrirme la puerta azul ay cual era como voy a ir por la azul está cerrada esta también voy a ir por ahí y pasar por ahí voy a ir 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 por ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Puede morirse! ¡Puede morir fácil! ¡Ese día me puede cargar! ¡Ya he dicho! ¡Makota cae! ¡Ojo Irina! ¡No tenemos intento! ¡No te lo puse! ¡No te lo puse! ¡Son tres pavos! ¡Y si yo creía que no podía! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No te lo puse! ¡No te lo puse! ¡Ya! ¡No te lo puse! ¡Azul! ¡Erina! ¡Y! ¡Ryuji! ¡Sortado azul! ¡Erina! ¡Entra! ¡Hemos venido a rescataros! ¡Hemos venido a rescataros! ¿Qué? ¿Quiénes sois? ¿No vais a rescatar? ¡Pero mira! ¡Todo vuestro, chicos! ¡Recibido! ¡Vamos a por todas, Joker! Está muerto Makoto justo en el último momento ahi ¡Me tengo un poco la verdad! ¡Azul! ¡Era muy raro! ¡Era muy raro! ¡Vale! ¡Vara chunguilla! Hay que tirar todos los botones ¡Bien! ¡No se ven! ¡Es menos mal que todo ha salido bien! ¡Cibre, solucionado si ayudemos, me da salir ¡Ce eres Libre! No te preocupes, agárrate de mi mano Muchas gracias ¿Siguen habiendo gente atrapada allí? No te preocupes, la liberaremos también ¡Hala! Son un montón Vamos a tener muchas manos para la faena Y zarpas también Anda, calla Si ya es un milagro, callas algo con Que hagas algo con esas manos de mantequilla que tienes Bien, creo que ya están todos Veamos la próxima base Es... ¡Tienes que la ganas de ahí! ¿Las cámaras van a restablecer enseguida? ¡Jantres! Se nos acaba el tiempo Hasta aquí hemos llegado Volvamos al escondite de un momento Tengo recetado a mucha gente de las dos bases Pero ya tenemos la cantidad de efectivos que pidió Toshiro, ¿no? Y eso creo Aunque no sé cuántos de ellos estarán dispuestos a ayudarnos Con respecto a eso tenemos buenas noticias Cada vez más y más personas están dando el paso Aprendiéndose a ayudar Sobreboja No me lo esperaba Tras ver cómo pusisteis vuestras vidas en peligro en el combate Han tomado una decisión Quieren depositar su fe en vosotros en lugar de rendirse Esa es la actitud Sí, todos están muy animados Da la señal y nos pondremos a trabajar Podemos desplegarnos en cualquier momento Las palabras de Toshiro fueron importantes Parece que Toshiro se ha ganado el corazón de todos Me pregunto por qué me siento tan frustrada Así Siento mucho que tuvierais que ayudar Realmente El mérito es tuyo Yo yo No, no, no lo habría conseguido sin vuestra ayuda Ojalá fuera lo bastante fuerte como para lo que dejara todo el mundo Ahí está Señorita Erina Eres el que fue herido De manera de que estés bien Señorita Erina Has estado espectacular Señor Yoshiki es aterrador Pero contigo siento que somos inventibles Ah, ya bien ¿Prenerías luchar con nosotros? Y tanto Vamos a decirles a todos que estás de nuestra par No me digas Me sabe fatal tener que arrastrar a todos a esta lucha Pero es que Hay que ver ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Por qué no te sintieras y te les expresas tu gratitud? Ostras, acabo de escuchar un buen consejo salir de la boca de Toshiro Que la gente lucha con afán Por una buena causa también conmueve corazón Tus sentimientos se han hecho mella, Erina Chicos Ahora lo entiendo Gracias por vuestro valor Voy a tener que darlo todo Derroquemos a Yoshiki todos juntos Y recuperemos nuestro país Expresionar gratitud en lugar de disculparse ¿Qué ocurre Toshiro? No es nada Solo me recuerdo una cosa No te preocupes Seguro que son solo imaginaciones mías Bueno, tenemos que ir preparándonos Para la batalla final No podemos echar a perder la fe Que han depositado en nosotros Para que sea inesaceptable Sí, a por todas Estas cosas se van a complicar De ahora en adelante A darlo todo A darlo todo Nueva misión añadida ¿Qué habilidades que se pueden... Habilidades... Vamos a ver las misiones Le falta la dos Operación boom Erina tiene una idea Sobre cómo luchar contra Marie Tenemos las misiones de Marie todavía Vamos a hacer la operación boom ¿Vale? Tres turnos Vamos a intentarlo al menos Eh, chicos ¿Tenéis un minuto? Qué cara tan seria Bueno, ya sé que se acerca la batalla final contra Marie Os voy a contar una cosa Que se me ha ocurrido O sea, ya operación boom Pánico explosivo No sé si lo ponen así Porque ya ha pasado evidentemente lo de Marie Y tiene un efecto diferente O cuando En el periodo sistema de misiones de Yoshiki Aparece también esto ¿Nani? ¿Bú? ¿Que no lo pillo? Creo que no lo pillo ¿Nos la explicas? Perdón, el nombre es muy obvio, ¿verdad? La idea se me ocurrió cuando vi los cañones Que el ejército de Marie ha colocado Aunque no podamos robarle los cañones Si podemos hacernos con su polvo Ahora tendremos ventaja en el combate ¿Entiendes? Si usáramos bombas en humo Cogería Pegaría De las asiones Y podríamos acabar con ellos de golpe En el castillo hay bombas Qué ganas tengo de probarlas en combate Probémoslas dentro del castillo Un perro que quería decir Si todo sale bien Podremos mermar las fuerzas enemigas Y si el plan no me apunto Se me dan genial las armas pequeñas De todos modos Después de nuestros últimos ataques Seguro que no hay quien Vigila de las murallas Eso es verdad Aunque los enemigos no habrán viajado a la guardia Así que hay que tener cuidado Si la cosa se pone fea Retiraos de inmediato ¿Entendido? Un festival de explosivos, ¿eh? De morgue en la buena Y ahora cuando veo que el mundo está listo Que comience la operación Derrota a todos los sueños Son nueve En tres turnos Supongo que el requerimiento Es que vaya a Irina Elegir grupo Vamos a poner a Joker Damos a Magotto Vale Y Morgana y Irina Vale Y Morgana y Irina Vale De recto a todos los enemigos ¿Por qué? Un flujo que no vamos a estar en su sitio Cuando la doctora Me encanta ocultar a los enemigos cercanos A la tierra de nadie Vale Cuidado Los empleos no distinguen Entre rivalidades y enemigos Si a esteis cerca también os pierdan Entendido Vamos a poner a prueba Estas preciosidades Que comience el festival de las bombas No quemes los bigotes Vale No hay ninguno No hay ninguno Pues ya da por ello Tiene una forma Que vayan rebotando los enemigos Todo el rato LSU Loco Lo Tiene Loco Tiene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sale very slowly! Esta mejor caso. Ya tu? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡PERSORA! Ya, uno que le tengo, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Bueno, un momento, a ver. ¡Vamos! 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 Se salva de nada, ¿eh? ¡Vamos! 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 No sé que Morgana llegue ahí! Y llega ¡Hostia! ¡Me quedaba uno! ¡Hala! ¡Mierda! ¡Hala! ¡No calcula bien! No sé reintentarla ¡Hala! No lo había visto ese Oye, fallo ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mato a esos de arriba El problema tenemos con Jokers Creo que se desplazan un poco Yo quería ir a una por ellos Ya estaríamos ¡Persona! 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 ¡Y eso no me va a consumirlo! Me voy a consumirlo con la misión 2 ¡Qué pasa con la misión 2! ahí, es estar perfecto pues vamos a hacer lo mismo que las gafas que vamos me queda Morgana Morgana no puede subir ahí no podemos, no podemos hacerla no lo he intentado no podemos hacerla vamos a ver las habilidades igualmente y esta pues no la sube en el restaurante en preparativos habilidades mona tiene 51 puntos con mientras alcance el ataque de distancia a una casilla me quedan 11 todavía me quedan 11 todavía flip daño leve en una zona de 10 barra de objetivos vale, vamos con Panzer tiene 26 mafio, inflige de daño leve me tomo elante de daño y me merece agarra extrativa, aumenta el ataque haru me vale yusuke 26 vale y la 11 la 11 twin racla 41 no va a hacer nada irina 41 vale vale conversación continuamente formas de amar amor 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 es bien tío no te habrá poseído yusuke ni nada por el estilo ¿no? yusuke está siempre gritando la palabra amor me ha hecho a plantearme lo que significa ese concepto la que lo dices no es un asunto sencillo hay amores de todo tipo el amor de tu familia, amigos, pareja así es pero hay algo que todos comparten la compasión el dar afecto al cambio de nada el amor que mi padre me dio nunca pude devolverle nada a cambio yusuke pero yo me pregunto ¿habrá un motivo por el que yo sí que está tan obsesionado con el amor? creo que tendrá una teoría ¿os acordáis de lo estricto que os dije que era como padre? cada vez que me regañaba siempre decía lo mismo esto lo hago porque te quiero y entiendo que en este consiste el amor de tu padre a uno de acertarlo decía que también era el amor de mi difunta madre que lo hacía porque mi madre me quería como que en cierto modo era la verdad pero parece que el cobardía es más que otra cosa solo usaba el amor como excusa para obligarte a hacer lo que quería y cuando lo pienso sé que era así y creo que en aquel momento también lo sabía pero cuando mencionaba a mi madre por algún motivo me quedaba congelado ¿o qué? tu madre era buena persona, ¿no? sí, de eso no hay duda pero... pues sí, me recuerdo hasta aquella época sigue estando borroso no, perdona siento por haberte hecho hablar de él no pasa nada y en este mundo de mi corazón no hay nada que pueda esconder, ¿no? yo quería disculparse por sacar esta historia patética sobre mi pasado ya no te rayes, tío además, no tienes nada de patética totalmente y lo entiendo a la perfección porque he oído algo parecido había que hacer lo que mi padre me decía estaba mal pero con niños, como niños que éramos no podíamos hacer gran cosa por desatendernos Okomura, ¿es verdad? tu padre era el presidente de Okomura, Putsu, ¿no? en fin Toshiro si vas a enfrentarnos a Yoshiki en algún momento saldrá la luz de pasado así es como pasó con Marie estoy listo a ver lo que venga es como si no me sintiera completo sin estos recuerdos eso lo hace que tenga más ganas de recobrar la memoria es un alivio oírte decir eso no esperaba menos de ti muy bien es hora de que nosotros también nos pongamos las pilas vale, vamos a la misión a ver qué dicen 12.580 yenes uff, no me entero en qué momento me ganaron los yenes Así que, Toshiro, ¿por qué te déficitados? entonces, Toshiro, ¿por qué te vas a ver el nombre? es como si estás buscando esto es un gran ejemplo por ejemplo, en cuanto a tu блиpes, sonrisa que se transforma en el margen y si te va a un enemigo y si te va a llevarlo al al frío ¡Vale a llevarlo! y si te va a llevarlo a el margen y si te va a llevarlo el martillo de la roja nos da日 ¿por qué te vamos a llevarlo? Para llamar Así que bien, para que se me ayude a seguir el trabajo y el trabajo se está formando. Pero, ¿cómo lo haces? El mojón está en la tierra, pero... ¿Qué es eso? No, no, que sea el puro. Si, no, no hay nada de usar. No hay ningún tipo de herramientas y no hay ningún tipo de herramientas, pero no hay un poco posible de距離. En realidad hay que seguir el camino de la ciudad, ¿no? Así es, ¿no? Sí, en el libro de Toshiro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me están diciendo mucho que estamos preparados. Vamos a ir a Puerto Shiro ya. Gracias. Vamos a ir a Puerto Shiro. Gracias. Vamos a ir a Puerto Shiro. Gracias. 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 Entonces... Gracias. 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 La cadena de las tiendas Venga, pueden atacarnos aquí, estamos los tres encerrados. Pero no aparecen otros dos al lado de Pacho, dicho y hecho, ¿no? ¿Eso no se lo puede lanzar también? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Doutor no estaríamos Una nota grande, Doom ¡Eso! ¡Yabai! ¡No! ¡Muchicotaerlo! ¡Muchitaba! ¡Yabai! ¿Eso状況 es? ¡Ore no demanda! ¡Yabai! ¡Canada! ¡ sight out of a head! ¡Eso! ¡Eso! ¡Jolker! ¡Golker! ¡Pcsprker! ¡Eso! ¡Kraig! ¡Mona! ¡Eso está tan bonito! Vale, voy a dejar Arribillo aquí Bueno, aquí Bueno, se queda grande Me arribillo y pasa Con Joker, damos al botón Lo dejamos así Ah, estamos organizando el botón ¡Hostia! ¡Olo! ¡Hala, hala, hala, hala! Dale, dale, dale ¿Qué te va a hacer a este? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.